Sí, la verdad es que ya se empezó a trabajar lo que es la obra de los vestuarios, ya están trabajando los albañiles, así que estamos muy contentos por eso. Sergio, ¿hubo algunas modificaciones en lo que respecta a lo que era la obra en sí? Sí, se han hecho algunas modificaciones para poder seguir con la obra, se han modificado algunas partes de lo que es la parte de la tribuna que iba enfrente de los vestuarios, que no va a ir esa parte, la tribuna va a ir después atrás del arco que queda para el lado del salón. Bueno, ¿con qué cantidad de gente se está trabajando? Y bueno, ¿y si es la mano de obra es aquí de Vicuña Maquena, sí? Sí, sí, bueno, ahora han empezado, hay cuatro personas que han empezado a trabajar por el protocolo, por supuesto que no hay que tener mucha cantidad de personas, así que se han empezado a hacer lo que es parte de la cloaca y levantar paredes, y bueno, y seguir con la obra como teníamos pactado en otros momentos. La verdad que expectativas, ustedes como dirigentes y la gente que está colaborando para que hoy comience a ser nuevamente una realidad. Sí, sí, la verdad que sí, agradecer a la gente que está colaborando, como ya se sabe, eso es un grupo aparte que se formó para hacer la obra esa, bueno, se han puesto a trabajar ellos, nosotros en este momento no aportamos nada porque el club no puede aportar nada, así que es totalmente de afuera el apoyo de hacer la obra. Claro, es un apoyo tercerizado, como quien dice, ¿no? Exactamente, así es. Lo importante es que todos aquellos que quieran y puedan lo hagan, como lo están haciendo en este momento, para el crecimiento del club y una obra que está parada hace muchísimo tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, es una obra que está parada hace tiempo y que mucha falta nos hace a nosotros en el club. Como ya se sabe, el tema de los vestuarios que siempre nos están exigiendo, ¿no es cierto?, y es la realidad. Hacen falta los vestuarios, así que, bueno, ahora creo que pronto, si Dios quiere, los vamos a tener. Sí, además creo que va a haber tiempo porque, dada la situación que está, no creo que haya fútbol durante el año que estamos en curso, por ahí quien dice puede ser el año que viene, me refiero a que seguramente va a haber tiempo para que se pongan al día. Sí, la realidad es eso, por ahí el fútbol, el parátenso que hubo del fútbol, por ahí te da, te libra la cabeza para poder pensar en otras cosas que hay en el club, que por ahí uno no las ve. Bueno, así que te despeja la mente y por ahí ves cosas que por ahí cuando estás metido en el fútbol no las puedes ver. Así que estamos con eso, con lo de la obra, que están los chicos estos que, como te decía recién, que son un grupo que es aparte de la comisión directiva. Y bueno, lo que es aparte de la comisión directiva, estamos laburando con el bufé, que ya no nos falta casi nada para terminarlo, porque se nos había atrasado un poco esto con esto de la pandemia, que no podemos trabajar, así que ahora hemos reiniciado de vuelta, calculo que la semana que viene ya lo vamos a poner a punto. Bueno, te agradezco el contacto y bueno, que va a ser por el crecimiento del club y que cuando se vuelva nuevamente, seguramente con muchísimas ganas, no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo institucional. Sí, sí, seguro, seguro. Como te decía recién, estamos contentos con la obra que ya se reinició y bueno, esperar a que se termine y bueno, y que se termine esta pandemia para el año que viene ya poder empezar y poner en las pilas si hay algún campeonato y bueno, poder armar el equipo y poder estar en competencia como siempre.